Todos mueren, algunos necesitan ayuda, descansa en paz, nunca se cansan de morir, balas certeras, quédate muerto. Su nombre es Lucia Lobera, en aquella lucha, legendario de Masiano, purificando la noche oscura, luchando contra las sombras junto a su postescena, enfrentando las hordas en esta dura pelea, los dos amarrados junto a su gran labor, emprenden el viaje para completar su misión, contra el frío mal lucubre en las islas de las sombras, enfrentando al carcelero imparable, junto a su esposa pretenden hacerle frente, sufriendo la tragedia, quedando bajo llave, desde aquella batalla con una baja importante, su ira estalla y su guerra constante, nadie tendrá la ira contenida de Lucian, matarán todo aquel que se le interponga, siempre fue un hombre de los más respetados, él nunca ha asesinado, solo ha purificado, libre de todos los pecados, sucede venganza en los ciegas, ahora nadie lo parará, no te atrevas a enfrentar a este triste hombre, si antes era temible, ahora es una bestia, surge los rumores de la liga de la leyenda, Lucian emprende su viaje para cumplir su venganza, no será una bala, serán dos, la de su arma y la de su doncella, surge los rumores de la liga de la leyenda, Lucian emprende su viaje para cumplir su venganza, no será una bala, serán dos, la de su arma y la de su doncella, ¡Suscríbete!